Buenos días a todos, agradeciendo a los organizadores del evento por la oportunidad y a ustedes por la asistencia, no es común muchas veces la acogida en días ordinales de esta hora, es importante ver que cada vez hay mayor interés por el tema. A mí me invitaron para que comenten un poco sobre la Fundación Huancadilca, qué es lo que hacemos, qué programas tenemos y cómo hemos logrado articular un poco eso, que es la labor que hace la organización de la sociedad civil con gobiernos locales, gobierno nacional y con la misma comunidad. La Huancadilca, muchas personas piensan que es una institución que es empresarial. Es lo primero que quería un poco comentar, en realidad la Huancadilca es una institución privada, sin fin del lucro, que nació hace 17 años, liderada por Marcelo Añado y un grupo de empresarios y por lo menos una institución empresarial. Desde el comienzo hubo la concepción de que sea una institución que facilite procesos, más no que tenga un criterio de asistencia social. Por eso en todos nuestros programas, que brevemente voy a comentarles más adelante, verán dónde se promueve la participación activa de la comunidad. Un poco de lo que decía Nelza Curbelo, la idea no es llegar a decirles qué es lo que tienen que hacer, sino levantar la necesidad y luego, en base a eso, implementar aquellos programas. No les dejo un pez, enséñale a pescar. Ese era el eslogan con el que nació la Fundación, un proverbio conocido, pero que por muchos años fue mantenido y que fue lo que tratamos de empoderar en la comunidad, de que ellos realmente entiendan que la función de la Huancadilca era darles la mano, identificar oportunidades, servir de link, como ya había comentado, con la empresa privada, con el gobierno local, nacional, juntas de líderes, gremios, y de esa manera ir retirándonos poco a poco, para que realmente ellos puedan continuar con su desarrollo, que se empoderen, que sean autogestores. Tenemos un centro de desarrollo integral de 10.000 metros cuadrados, que está ubicado, si me ayudas en la siguiente, que está ubicado en el Guasmo, donde hay aproximadamente 500.000 personas, según el censo que tenemos, en el cual hay un marco de acción muy interesante, porque hemos logrado articular varios servicios, que están no solamente ligados a los programas que la Fundación directamente ofrece, a los de capacitación, a los distintos proyectos que hemos implementado, sino aliados estratégicos. Creo que esa es una de las mayores fortalezas, además de estar inmersos en la comunidad, a la Buenca Vilcar, no le cuentan qué es lo que está sufriendo la comunidad. Estamos ubicados en el Guasmo, sufrimos los mismos cortes de luz, en el mismo horario, si se inunda, nos inundamos, si hay problemas, nos sentimos. Y es una política de puertas abiertas que ha permitido construir una relación de confianza, de credibilidad y de respuesta inmediata, y lo posible, con la limitación evidentemente de los recursos, para tratar de darle a esta comunidad una vida. No solamente hemos intervenido en el Guasmo, es nuestro eje de acción principal, pero hemos tenido proyectos auspiciados, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos permitió dar un gran avance como institución, y que trabajamos en lo que era el suburbio, Prosperina, y también con el Fondo Canadiense, en las vías en zonas rurales. Uno de los programas que más nos ha llenado de satisfacciones es la estimulación temprana de la inteligencia, donde tenemos atendidos en estos 17 años aproximadamente 39.000 familias. No es un jardín, no es que las madres van y dejan a los niños. Es un lugar donde ellas aprenden a cómo estimularlo, se transfieren las metodologías, y realmente se trabaja en motricidad y estimulación, pero también en salud, pensando que es un problema muy grave. Y que, para darles un ejemplo, muchas de las madres con niños de 3 o 4 años ni siquiera sabían qué tipo de sangre eran los niños. Hay otro programa que es el del oficio del gobierno, que es el INFA Público, que es el CNH, que nos permite llegar en cambio a las comunidades. En el programa anterior, las familias van a la boca, en este nosotros vamos a 10 puntos de atención ubicados en el guamo, y eso nos ha permitido llegar a zonas realmente vulnerables o con muchísimas necesidades, y empezar nuevamente lo que habíamos hecho ya en la Bancabrica con la estimulación temprana. Acá también tenemos el apoyo de Unilever Andina. Eso es un ejemplo de cómo la Bancabrica articula la labor y las diferentes instancias que pueden haber para hacer un trabajo sostenido y con un impacto. Unilever financia lo que es el programa de nutrición, de tal manera que también cubre exámenes médicos y algunas otras vitaminas, remedios y algunas otras iniciativas que hemos logrado. Se les capacita a las madres también en temas nutricionales y cómo elaborar con lo mismo, con el dólar o dos dólares que tienen al día para alimentar a cuatro o cinco niños, que traten realmente de hacer un alimento o un... Bueno, no sé, muchas veces hay que escoger entre el almuerzo y la cena, pero que traten de que sea en lo posible lo más nutrido posible. El Centro de Expresión Musical. Ustedes, yo les hablo de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Guasmo y seguramente muchos la han escuchado y es lo que inmediatamente relaciona o ha posicionado en gran medida la bancavirca porque es un proyecto que nació hace ocho años con el auspicio del BIN, pero que muchas personas creían que era una locura y que incluso se censuraba que no se le ponga Orquesta Sinfónica Juvenil del Guasmo porque no era un término que iba a vender. Entonces, realmente eso ha costado muchísimo. Es un programa que, aunque es tan conducido y tan aplaudido, no tiene recursos fijos. Hemos recibido el apoyo del municipio de Guayaquil, del programa Sinfonía por la Vida, pero es el 30%, el 70% de ese programa es autogestión. En el primer programa también es acumulación temprana y el 100% autogestión. De tal forma que ahí en la foto que ustedes están viendo en la primera, fue la primera gira que logró hacer la Orquesta del Guasmo el año pasado, en el mes de octubre, a Argentina, a un encuentro de países con chicos todos de escasos recursos, chicos que han salido de situaciones de riesgo y que han encontrado en esto no solo una forma de mostrar su talento, sino un medio de vida. Y han elevado realmente la cultura de la comunidad. El Guasmo se siente orgulloso de lo que representa la orquesta. Más allá de que toquen bien y todas las sinfonías, es lo que representa realmente esta orquesta. Y sin embargo, pues, como les comentaba, ha sido muy difícil mantener el financiamiento porque cuando nos ha tocado reunirnos, y esto es algo que debo reconocer, con la empresa privada, muchas veces nos matan a hablar, cuando vamos a hacer programas de responsabilidad social, nos mandan a hablar con las áreas de ventas o de mercadeo. O es alguien que aparte de las 10 funciones que tiene, también asume responsabilidad social. Por lo tanto, lo primero que ven es cuánto va a regresar de esa inversión en función de lo que nos van a dar como para que mantengamos el programa. Entonces, ahí viene una primera reflexión que yo siempre hago. Porque en realidad no les podría decir cuánto van a ganar si X empresa invierte en la orquesta sinfónica en función de ventas. No lo sé. Pero claramente para nosotros hay un montón de índices que no son cuantitativos, sino cualitativos del real impacto que este programa, que incluso ha tenido cobertura internacional y que ahora hemos logrado... Para lograr esa gira perseguimos al ministro Noriega y hicimos una peregrinación casi nacional para lograr que realmente nos ayuden. Y finalmente recibimos fondos del Ministerio de Inclusión Económica y Social pero para ampliar este núcleo hacia la prosperidad. Es decir, para empezar nuevamente con chicos del norte de la ciudad. Pero la orquesta del Guadalajara del Sur sigue sin financiamiento estable. Es decir, surgen ahí algunas reflexiones e insisto, yo sí creo que desde la empresa privada hace falta... Y comparto lo que decía el rector Pulbelo de que acá estamos realmente en pañales en los temas de la Consejería Social. Y sí hace falta muchísimo que hace una reflexión hacia el interno de estas instituciones o del mismo gobierno para que el gobierno local, el gobierno nacional para abonar esfuerzos. A veces dan los mismos fondos para algunos programas y hay otros programas de fundaciones muy valiosas que no tienen un solo recurso. Y hay otras que tienen no digamos en exceso pero que tienen gran capacidad en general. Eso habría que realizarlo de acuerdo con lo que nosotros pensamos. El Centro Deportivo Integral es otra vía. En realidad son programas que responden a dar espacios. Espacios de participación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de la comunidad en general. Lugares donde nada es gratuito porque pagan, así sea algo representativo, algo mínimo. Así fue la concepción desde el principio de la Fundación Vida. Tienen que trabajar también y si no tienen realmente pues para dar algún aporte económico por mínimo que sea pues su equipo, colaboran en los comités de padres y de familia, tienen una participación activa que de alguna manera también a ellos los hace sentir mucho mejor y evitamos nuevamente ese criterio de que tiene que haber asistencialismo.